Un contundente operativo en el centro del Valle del Cauca deja como resultado la desarticulación de dos grupos delincuenciales, El Retorno y Avenida de Cali. Con estas desarticulaciones se esclarecen al menos 20 casos de homicidios presentados en el centro y norte del Valle. En los operativos se capturaron 28 personas por orden judicial, dos en flagrancia y se notifican seis más en centro carcelario. En el primer operativo contra la banda delincuencial El Retorno se llevan a cabo 17 registros de allanamiento, captura a 21 de sus integrantes por orden judicial, además la captura en flagrancia de dos personas y la notificación en centro carcelario a tres integrantes más de esta estructura delincuencial. Se logró incautar dos armas de fuego, 10 celulares y gran abundancia de estupefacientes listos para su comercialización. A este grupo se les indica de perpetrar por lo menos 16 casos de homicidios, quedando esclarecidos de acuerdo de los elementos y evidencias materiales probatorias contra esta banda criminal. Estas personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Andalucía, Bugalagrande, Tuluá y parte del norte del valle financiaban su actividad criminal bajo esta modalidad. En el día de hoy la Policía Nacional, en el desarrollo de la fase 3 del plan Choque Construyendo Seguridad, nos permitimos informar estos importantes resultados que se desarrollaron en los últimos días, donde se logra la desarticulación de dos grupos delincuenciales, grupo delincuencial El Retorno y grupo delincuencial Avenida de Cali. Es un total de 28 personas capturadas en 21 diligencias de allanamiento. La relevancia de estas capturas es que estas 28 personas conformaban una red sicarial que operaba en el centro y en el norte del valle. En el segundo operativo se desarticula la banda delincuencial Avenida de Cali, donde en cuatro diligencias de registro de allanamiento se capturan siete de sus integrantes, a quienes se les indica los delitos de concierto para delinquir homicidio, amenazas, extorsión y utilización de menores en la comisión de delitos. Asimismo, se imputaron tres órdenes judiciales en centro carcelario por los mismos delitos. Logramos la incautación de numerosas armas de fuego, entre las cuales destacamos un fusil de alto poder, igualmente armas de corto alcance. Importante señalar que se esclarecen estos 20 homicidios que se habían desarrollado en lo corrido de este año y logramos impactar en forma contundente este delito de alto impacto en el departamento. Esta estructura delincuencial estaba liderada por André Felipe Marín Silva, alias Pipe, desde el interior de la cárcel, ordenando cometer homicidios selectivos y generando el control por la venta de estupefacientes y extorsiones a comerciantes del municipio de Tuluá.